Gabón, buenas noches. Después de la pausa siguen con nosotros Pablo Maraiza, presidente de la BSA, miembro de la patronal de desarrolladores, probadores y recogedores de CDs usados, director adjunto de la SGAE y amigo personal de Alejandro Sanz. Buenas noches de nuevo. Gabón, buenas noches. Estoy bien. Por otro lado tenemos a Donnie Guiluz, vasco o vasca, de profesión friki. Buenas noches Andoni. Hola, pibita. Dentro de nuestro debate estábamos respondiendo a la pregunta... Antes de continuar hay que hacer claro que el Windows es el futuro, el Windows es el pasado. Todos los estudios dicen que Windows de Microsoft cada vez se utiliza en más computadoras y en nuestro call center de Redmond las quejas cada vez son menores. Claro, ha disminuido porque el 99% de vuestros usuarios son piratas y no les hacéis llamar. Aquí no hay más piratas que vosotros, que pretendéis que todo el mundo copie libremente en lugar de comprar como Dios manda. ¡Anarcistas! ¡Comunistas! Bueno, bueno, me gustaría ver esto para todo el Pacífico, para demostrar que se diría que tiene la gente que los iluseros somos gente descabezada, como gana de lío, no será su punto cierta. Efectivamente, si son los descabezados con ganas de mucho lío. ¿Código abierto? ¿Qué es eso? Si es código, no es abierto. Imagínate que en el código de la Vinci te dice lo de la Mona Lisa en la primera página. Adiós a las ventas, adiós a los libros, adiós a la literatura, adiós al arte, adiós a la vida, adiós al universo. Eres un ignorante a ti sin que te voy a abrir la cabeza. Oye, que llamo a la BSA y te afumila a tu caracha repugnante. Había sido el tema de un teléfono y el sacóctel de un de ese dinosero. Ten cuidado conmigo, me tengo todo en tu mano. A mí me amenazas, pero si eres un mediatorta, pite de mierda. Pero, ma imbécil, que jocín no nos pareja. Tú más gilipollas que el padre. Y los espectadores, en el próximo programa continuamos con el tema que impaga nuestro debate de hoy. Deben o no deben legalizarse las madres de alquiler. Hasta el próximo viernes. Gabo, buenas noches.